Hola Acuario, ¿qué tal? Soy Maribel y os doy la bienvenida Acuario una vez más a este vuestro canal Atarot Alma Gitana. Compartiendo en el día de hoy mis queridísimos Acuario lecturas y predicciones desde el 29 de noviembre hasta el 5 de diciembre inclusive. Comenzaremos como siempre Acuario con la maravillosa lectura gitana de los fosos del café. Continúo después con esas tiradas especiales para el amor, con los numeritos de la suerte, con los números también de los portales de los ángeles. Os sacaré también vuestro arcángel que os va a estar protegiendo semana entrante y su mensajito. Y después os pasaré unas cuantas predicciones con dos oráculos especiales para que os pasen esos mensajes que tiene el universo para vosotros así como vuestros guías espirituales. Y vamos a comenzar antes que nada sacándoos Acuario cuatro iniciales, cuatro letras de nombre o apellidos de la persona o de las personas de tu interés a nivel sentimental. Ya sean personas que tú ya estés conociendo a día de hoy o que se te vayan a presentar semana entrante en tu camino. Tenemos la inicial de la letra B, por un lado, la inicial de la M, vamos hacia el fondo del saquito, la inicial de la P, la P, y vamos con la cuarta y última inicial. Y tenemos la I griega, la D de Dinamarca, la M, la P, y la I griega. Las voy a dejar ahí para que las tengáis ahí durante el vídeo y las podáis comprobar. Y ahora ya sí que comenzamos Acuario con vuestra lectura a través de las maravillosas predicciones que nos va a ir marcando vuestra lectura del café, la simbología de vuestra taza. Recordarte eso sí Acuario, que son lecturas y predicciones muy muy generales, no son personales, como bien sabéis, por lo tanto nos van a estar aplicando a todos y a todas. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, ir tomando los mensajes que os vayan resonando y los adaptáis a vuestra situación. Son lecturas también a tiempo divino, sin fecha de caducidad. Puede haber gente de Acuario que hoy veis el vídeo, no resuene nada, tal vez lo veas más adelante y sí que te resuene, o al menos una parte o una gran parte de las predicciones. Comenzamos dándote las gracias también a todos vosotros Acuario, muchísimas gracias por los likes y visualizaciones en todos y cada uno de mis vídeos. Y por esos vuestros mensajes de cariño, esas bendiciones que me vais brindando cada día a través del apartado de vuestra comunidad en este, vuestro canal Tarot, Tarma Gitana. Gracias de todo corazón y comenzamos. Bien Acuario, vamos a ver, lo primero que a mí me está enfocando la simbología de tu café. Esto es para un grupo concreto y determinado de Acuario más minoritario, no es para todos. Aquí hay una derrota que tú has sufrido o que estás sufriendo a día de hoy. En medio de esta situación por la cual tú te sientes derrotado o derrotada, Acuario, tanto si eres chico como si eres chica, a mí aquí me están pintando en tu café la imagen de un hombre. Un hombre con mucha simbología de fuego, signo de Aries, Leo Sagitario o Ascendente. Puede ser a lo mejor de cualquier otro signo, pero tener su ascendente en cualquiera de los tres signos de fuego. Aquí primordialmente para gran parte de vosotros, Acuario, que os esté aplicando esta predicción, lo que a mí me están indicando aquí, tanto en tu café como en mis espíritus, es que esta situación ha podido venir supuestamente por una ruptura sentimental. Ya sea de noviazgo, ya sea de amantes, ya sea de matrimonio, ya sea de amigos con derecho, cada uno de vosotros, de quienes os aplique, lo sabréis. Dicen que es una situación donde tal vez tú esto no te lo esperabas, que te has llevado una gran, una fuerte decepción con esta persona. Porque te ha dejado así sin más, o sin darte ningún tipo de explicación, Acuario, o si te ha dado alguna explicación, ha sido algún pretexto absurdo, y vamos, que no se lo cree ni él mismo, ¿no? Es hombre. Yo cuando no me indica el café, cuando el café me dice, y mis guías, que puede ser hombre como mujer, sabéis que os lo digo igual, pero cuando me pintan, tanto si es imagen del género masculino o femenino, os lo tengo que decir igual. Yo no veo, para gran parte de vosotros, sobre todo, que esta situación ya tenga ningún arreglo. Era como algo que, bueno, que tal vez, dicen mis espíritus y tu café, que en algunos de vosotros esta situación ya se ha podido dar, en alguna otra ocasión, o al menos en otra ocasión. Para otros, esto ha pasado por primera vez, pero que es algo que os ha derrotado porque amabais y seguís amando muchísimo a esta persona. Puede que dentro de este grupo, que os aplique para un grupo más minoritario, muy minoritario, pudiera, con el paso del tiempo, esta persona tratar de retornar a ti y de querer retomar esta situación. Y lo que pasa es que algunos de vosotros vais a estar tan sumamente dañados y dolidos que no le vais a querer dar otra oportunidad. Esto es lo que me manifiestan respecto a esta predicción y para el grupo que os esté aplicando. Tengo que deciros, Acuario, que para otro grupo de vosotros llegan dos cantidades a recibir de dinero, dos cantidades importantes. Pueden ser de la misma historia y situación o pueden ser de historias diferentes. Es sobre una situación que ha habido muchísima desconexión, una situación que ha estado muy parada. Entonces, donde aquí me indican que semana entrante, para otros a lo mejor va a ser un poquito más adelante, a lo largo del mes de diciembre, esta situación, esta comunicación la vais a estar recibiendo y tal vez a lo largo del mes de diciembre ya tendréis noticias al respecto. ¿Vale? Y noticias, sobre todo, de que ese dinero ya va a estar disponible a vuestro alcance. ¿Vale? Por otro lado, aquí retorna una persona del pasado que lleva noches y noches y noches por lo menos un mes o un mes y pico sin dormir, sin pegar un ojo, pensando en ti, llorando por ti, acordándose muchísimo de ti, con muchísimas luchas internas y externas, internas y externas. Y que ahora viene ofreciéndote todo, es muy probable que esta persona te venga pidiendo convivencia o casamiento. No puede seguir la vida sin ti. No puede continuar más tiempo sin ti. Aunque a lo mejor, por ejemplo, la persona te dejara por otra persona. Eso no tiene nada que ver. Pero se ha dado cuenta que la felicidad la tiene contigo, que la felicidad la tiene a tu lado. Persona con muchas energías de tierra, pero también de aire. Puede ser tierra con ascendente en aire o viceversa. En el amor, para quienes estáis solos y solas, llega una persona con muchas energías, de aire, libra, libra, acuario o géminis o ascendente. Esta persona te va a querer seguir conociendo. Esta persona está en tu vida por destino, acuario y tú en la de esta persona. Esta persona, en algunos de los casos, lo vais o la vais a conocer, sea chico o chica, cuando esta persona esté recién llegada o recién llegada de un viaje. En otros casos, a mí me marca aquí la simbología de tu café muchísimo, un desplazamiento, un viaje. En otros casos, tú puedes hacer un viaje de mayor o menor kilometraje y ahí vas a coincidir con esa persona. Te puedes coger un taxi, puede ser el conductor, por ejemplo. O puedes coincidir en ese lugar, en esa estación de autobuses o en el metro, etc. Va a tener que ver mucho con un desplazamiento. ¿Vale? O que esta persona, en otros casos, dicen que para algunos de vosotros, esta persona viene trasladada o trasladada de otro lugar, viene, se cambia de casa, se cambia de ciudad, de trabajo o de país y esta persona te va a conocer. ¿Vale? Os vais a conocer. Con esta persona llegaréis a convivencia o a casamiento, llegaréis a tener descendencia, acuario, las personas que estéis todavía en edad y tener descendencia. Aquí están indicando que también vais a tener noticias otro grupo de vosotros, de alguien del pasado, Tauro, Virgo, Capricornio, Ascendente. Una persona seria, una persona de carácter, una persona que no es fácil de tratar, pero luego es una gran persona. Quiere un retomar la historia contigo. Ya lleva entre dos, dos meses y medio, tres como mucho, solo o sola. Vuelve a ti. Ha estado esperando a ver si lo hacías tú, a ver si tú te comunicabas en vista de que no. Es él o ella quien va a dar el paso. Lo demás va a depender de ti totalmente. A nivel laboral, aquí vais a estar firmando contrato miércoles, entre miércoles y viernes, pues el mío, el jueves o viernes, en una empresa, que este puesto de trabajo, si tú lo coges, acuario, te va a hacer que avances en tu vida a nivel financiero, no sabes cómo. Para otro grupo de acuario, aquí llega un puesto de trabajo que venís esperando mucho, mucho tiempo y por fin te aparece. Has podido dejar currículum o no, o puede ser también por mediación de una amistad. Pero es esa actividad que tiene que ver con tu carrera o profesión, es ese lugar, es esa actividad que tú tanto anhelas. Se te está llamando. Yo tengo que deciros que es una empresa, una empresa, perdón, estupenda. Quizá tenga a lo mejor, no solamente esta delegación, sino a lo mejor otra u otras dos más. La situación va a requerir de desplazamientos, es decir, no te va a acoger cerca del lugar donde tú vives. En otros casos, también hablan aquí, que para algunos de vosotros es un viaje que tiene que ver con el mundo de los desplazamientos o de viajes o de la conducción. Como puede ser una agencia de viajes, como puede ser que te llamen para conductor o conductora, o para repartidor, etc. Para cada uno será, pero yo os voy indicando hasta donde puedo, hasta donde veo, hasta donde me dicen mis espíritus y lo que me muestra el café de cada sí. Autónomos y autónomas. Veo aquí un comienzo, el inicio de algo nuevo en esa tuya empresa. El inicio de algo nuevo. O enfocas o le das un nuevo aire a tu empresa, o incluyes una nueva actividad. En otros casos, aquí se ve que tenéis planificado de arrancar con un nuevo proyecto, ya sea dentro de la misma empresa o que tú quieras abrir, aparte, una segunda empresa. Os veo con firmas de documentos, tal vez, si vais a coger empleados, llevando a cabo esas firmas con tus empleados de esos nuevos contratos. En otros casos, pueden haber firmas de despidos. En otros casos, vais a estar gestionando, firmando papeles con alguien que quiere ser tu socio o tu socia. Pero, desde luego, yo tengo que deciros que veo aquí avances, triunfos y éxitos, total y absolutamente, a partir de semana entrante para gran parte de mis acuarios, con empresa propia. Energéticamente, acuarios, yo tengo que deciros, van a estar aquí, beneficiándote dos planetas de fuego, uno de aire y otro de agua. Una semana estupenda y maravillosa, donde todo lo que tú anhelas, todo lo que tú deseas, o casi todo, tú vas a empezar a ver cómo llegan esas situaciones a partir de semana entrante. Y eso va a hacer que, si ya arrancas la semana con buenísimas energías, la continúes maravillosamente bien, vibrando altísimo. Orientación preventiva, acuario, para que tú sepas de que te vas a tener que cuidar un poquito más a nivel de salud. No se prevé ninguna situación grave. Lo que sí veo aquí es posibles embarazos para un grupo de mis chicas acuario, si no os cuidáis, os podéis quedar en estado de buena esperanza. Se prevé una semana de gran fertilidad para algunas de vosotras, ¿vale? Incluso para algunas de vosotras que ya veníais esperando este embarazo de hace tiempo y no lo conseguíais, y ahora lo vais a conseguir. Entonces, veo dietas, vais a comenzar una dieta, o vais a cambiar vuestra alimentación, vais a empezar a alimentaros, acuario, algunos de vosotros, de una forma más sana y más equilibrada. Lo vais a conseguir, porque aquí dicen que os tenéis que cuidar vuestro aparato gastrointestinal, ¿vale? Porque a lo mejor abusáis de alimentos que no os caen bien, o de demasiadas grasas, o de demasiados azúcares, etc. Cualquier cosa, ya sabéis, como siempre os digo, acudir a vuestro facultativo y es de vuestro médico de quien os tenéis que hacer caso, de los tratamientos y de los consejos que él os indique. Bueno, mis queridísimos acuarios, pasamos ya a ese, tu arcángel, que te va a estar cubriendo y protegiendo ese malentrante acuario, y al cual le vas a estar pidiendo lo que tú necesites y poniéndole tu velita blanca, porque el blanco sabéis que sustituye a todos los colores. Para acuario, solo una Venus o Ascendente. Para acuario, acuario. Tenemos con nuestro maravilloso arcano de la estrella, el arcángel Jofiel. Jofiel. Jofiel te dice, acuario, un sueño se te va a hacer realidad. Además, ya, de manera próxima e inmediata. Pero tienes que creer más en ti. Acuario, esto ya es el final de una situación difícil. ¿Veis? Si es que todo lo que yo visualizo en el café, todo lo que me van indicando mis guías espirituales, comprobáis cada día todos mis maravillosos y queridos suscriptores, todos los signos zodiacales, que después lo que yo he visto en el café y lo que me han indicado los guías, los oráculos, el tarot, la baraja que sea, me lo confirman. Vale, mis amores, vamos ahora con este mensaje que tiene para ti, reservado para ti el universo y tus guías espirituales. Acuario, Acuario, son luna, venoso, ascendente. Sacamos cuna a lanzar. Y este maravilloso, esta maravillosa lámina, te dice, Acuario, la naturaleza te llama. Con su fuerza sanadora te quiere tocar, llenar y proteger. ¿Qué te están diciendo con esto, Acuario? Esa chica que está ahí con su hojita, puesta en sus partes íntimas, se parece muchísimo a la estrella, pero al arcano de la estrella. Está en plena naturaleza, prácticamente como su mamá la trajo al mundo, en plena naturaleza, rodeada de árboles, sentada en la hierba y en plena naturaleza. Y el mensaje de esta lámina, de parte del universo, eso es ese, Acuario, la naturaleza te llama. Con su fuerza sanadora te quiere tocar, llenar y proteger. Así que ese es el consejo del universo y de vuestros guías, que vayáis a la naturaleza y que allí descalzos, caminando sobre la hierba, os pongáis debajo de un árbol, os abracéis a un árbol, disfrutéis, os carguéis de energía y os purifiquéis y os desbloqueéis en la naturaleza. Ese es el mensaje para ti, para esta semana. Vuestro número, quiero que lo coja la cámara, a ver, el 20, es el número 20. Con lo cual, código de portal de Los Ángeles, el 22, 22. Por otro lado, Acuario, muy pendientes a lo que va a pasar dentro de 20 días o dentro de 20 semanas, ¿vale? O dentro de 20 horas tras tú ver este vídeo. Y muy pendientes a la fecha del día 20. El 20 también os va a aportar muchísima suerte a quienes lo queráis utilizar en juegos de azar. Vamos, Acuario, ahora con, a sacaros otros mensajes, de parte del universo y de vuestros días espirituales. Para Acuario, y así, como el que no quiere la cosa, se nos voltean los tres primeros. El mensaje del engaño, el mensaje del ángel del amor y el mensaje de la victoria. Pero, como siempre saco siete, sacamos, es que quiero que la veáis, cuatro, cuatro, cinco, seis, y siete. Y os explico. te dicen, por un lado, suelta ese apego hacia esa persona del pasado que esa situación ya no te lleva a parar a ningún buen puerto, sino por el contrario te está ocasionando bloqueos en el amor. Además, esa persona te engañó y pudiera volver, pudiera intentar retornar y volver a engañarte una vez más. esto lo puedes evitar si lo sueltas y lo dejas atrás. El ángel del amor, lo tienes aquí, te va a estar protegiendo, Acuario, a lo largo de semana entrante, donde te abre los caminos del amor totalmente y con ello el triunfo, con ello la victoria, donde te pone personas súper especiales, donde vais a tener donde elegir y donde llega una persona a tu vida que te viene dando esa estabilidad y esa felicidad que tanto tiempo llevas anhelando y mereciendo. Y aquí nos vuelven a dar esa información por partida doble. En el momento en que tú sueltes, canceles y dejes atrás a esa persona que no te conviene, que lo que está haciendo es enturbiarte tu vida y obstaculizándote y cerrándote nuevos caminos a nivel sentimental y que tú salgas de este periodo de quietud, Acuario, de estos bloqueos, aquí los tenéis, los bloqueos, en el momento en que tú sueltes esto, no solo te lo dicen aquí, te lo dicen aquí también. En ese momento, a partir de ese momento se equilibra tu vida, se equilibra tu vida, te la equilibra el ángel del amor, te la equilibra con el triunfo y con la victoria. Aparte aquí también, independientemente, aparte de todo esto, aquí también te dicen, Acuario, que viene una situación de documentos, ya sean de leyes, notariales, de banco, de empresa, de proyectos, de contratos, de vivienda, de lo que sea, bien firmas de documentos importantes que van a salir a las mil maravillas, que van a salir con la victoria, con el triunfo, ¿vale, mis Acuario? Bueno, mis amores, vamos a ver, vamos ahora sí con el amor de Acuario que ya están en una relación, ¿vale? Para Acuario, Sol, Luna, Venus, lo ascendente, en pareja, ¿cómo van a estar Acuario en pareja? Vamos a mezclar más, a limpiar, y a cargar un poquito más de energía el oráculo maravilloso de los ángeles del romance para Acuario en pareja. Algunos de vosotros tenéis que darle un poco de vidilla a vuestra relación que estáis como muy paradita porque además estáis con vuestra relación kármica, Acuario. Sacamos tres mensajes a la par y os comento. Estáis pasando por algunas dudas o contratiempos en torno a vuestra relación, te dicen que dejéis que vuestros amigos os aconsejen y os ayuden. Eso nunca está de más. Aquí te dicen que está bien para este segundo grupo que quieras y ames a tu pareja pero que debes de ocuparte de problemas por los que están pasando algunos de tus familiares. Tercero y último grupo ha podido haber algún problema y te dicen Acuario dale una nueva oportunidad a tu relación. ¿Vale? Y seguimos y continuamos. Vamos ahora con mis queridísimos Acuario solos y solas en el amor que les viene. para Acuario son luna Venus o ascendente es que estas cartas son nuevas ya las tengo muchísimo tiempo pero no llevo usándolas mucho tiempo y es un cartón súper resbaladizo Acuario solos y solas que les viene en el amor que les viene Acuario en el amor solos y solas que les llega en el amor a Acuario semana entrante y en esta próxima etapa vamos a partir en tres Acuario y andamos Tenemos el sol tenemos el ermitaño para este primer grupo y tenemos la sacerdotisa aquí para algunos y algunas de este grupo aquí lo que nos están diciendo que ha habido una relación muy bonita y maravillosa llena de mucha estabilidad pero aquí puede haber en estos momentos un cierto alejamiento me dice el ermitaño alejamiento y decisión en este caso para algunos de vosotros decisión tomada por vuestra por vuestro ser amado ¿vale? donde a día de hoy nos dice la suma sacerdotisa que hasta se ha cortado la comunicación ¿vale? es lo que me están indicando aquí me indican para algunos de vosotros la persona puede ser de signo de virgo ascendente en otros casos cáncer o ascendente por esa sacerdotisa vamos a ver que más viene sigo con el primer grupo príncipe de espadas estáis ahí a la expectativa no os fiáis ya de nadie de nadie mirad que cartas de estar a la defensiva las tres llega una persona nos dice la templanza con muchas energías de sagitario o ascendente viene trayendo avances a tu vida y viene ofreciéndote ese 10 de copas con persona que vais a llegar a comenzar no solamente un bonito romance sino va a continuar la situación con una bonita relación llena de estabilidad segundo grupo guau maravilloso acuario as de oros tres de oros y ocho de oros persona fuertemente con muchas energías de tierra llega a tu vida persona muy relacionada o con tu puesto de trabajo o puedes conocer o conocerla en el entorno laboral de él o de ella o esta persona tal vez a lo mejor su profesión pueda estar muy ligada a situaciones financieras o trabaje en banca o trabaje en una financiera estas que dan créditos o trabaje en alguna administración estatal que tenga que ver con movimientos de temas de economía pero de todos modos esta persona está muy bien situada esta persona sea hombre o mujer muy bien situada socio económica y laboralmente ¿vale? a unos niveles muy altos persona con la cabeza muy bien amueblada y persona con la que tú vas a terminar así formando una bonita familia con esta persona llegaréis a casamiento acuario a quienes os llegue o a convivencia dos de oros rueda de la fortuna y dan un segundito y princesa de oros aquí también llega un cambio monumental para algunos de mis acuarios para este tercer grupo con persona también en principio con muchas energías de tierra de tierra pues el signo de tierra con ascendente en aire o aire con ascendente en tierra lo que está claro que esta persona y tú tenéis karma eso por un lado y bueno por otro lado que esta persona te viene dando muchísima muchísima estabilidad es una persona muy pero que muy pasional sea aire o sea tierra es indiferente a lo mejor tiene su ascendente en cualquiera de los tres signos de fuego o eso ya dependiendo de la carta astral de cada uno mis amores vamos a preguntar a ver si vais a tener noticias de amores del pasado o de alguna espareja semana entrante para acuario acuario sol, luna, venus o acuario acuario si tendrán noticias iremos sacando al azar semana entrante y noticias para este primer grupo tenemos ahí el emperador tenemos ahí la estrella tenemos ese 10 de oros hay noticias y se retoma la historia vale si tú quieres pero te viene ofreciendo todo el segundo grupo llevas tiempo esperando a ver si se comunica esta persona el sol nos dice que sus pensamientos son de tener de retomar la historia contigo de retomar la historia contigo sol y nueve de copas y la retomáis quienes no tengáis descendencia con esta persona os va a pedir tener descendencia tercer y último grupo bueno darás saltos de alegría lo comentarás con tus amigos con tus amigas porque aquí llega un cambio llega un cambio a tu vida muy repentino por parte de esta persona lo que antes podía ser solamente una ilusión en vano ahora nos dice la carta del mundo te viene entregando esa total plenitud en el amor vale que te lo vas a pensar mucho si porque piensas que te lo va a volver a hacer otra vez porque aquí te dejó con otra persona o tú lo dejaste o la dejaste eso ya vosotros sabréis algunos si que os vais a lanzar a la aventura y vais a decir bueno yo le voy a dar otra oportunidad la persona se ve en principio nos dice el nueve de oros que te viene dando bastante buena estabilidad bueno mis acuario vamos ahora ya con los numeritos de la suerte y después con los signos zodiacales con los que vais a ser más compatibles semana entrante así que no os retiréis seguir hasta el final del vídeo para que no os lo perdáis acuario número completo acuario de décimo de lotería para quienes estéis en países que lo podáis adquirir y os puede caer un premio salió en las de oros número 11156 bonito número terminaciones de dos cifras que te van a dar buenísima suerte van a ser el número 22 van a ser el número 11 y el número 66 números de los portales de los ángeles por si los queréis escuchar el 1111 aquí me lo confirman doblemente en esa suma numerológica el 1111 el 5555 y el 66 66 así que ya sabéis si los queréis escuchar estoy segura de que los ángeles tienen mensajes importantes es para ti vamos a ver con qué con qué signos del zodíaco van a ser más compatibles mis queridísimos acuario se van a entrar tanto a nivel amistades como a nivel amores con mujer géminis te dicen ahí con mujer cáncer con hombre aries con hombre capricornio y vamos a sacar uno más y con hombre cáncer ahí lo tenemos con mujer géminis con mujer cáncer con hombre aries con hombre capricornio y con hombre cáncer signos zodiacales con los que vais a ser más compatibles tanto a nivel pues a nivel amistades como a nivel sentimental bueno mis acuario hemos llegado ahora si al final de vuestro vídeo amores míos muchísimas gracias de nuevo por vuestros likes por vuestro cariño y por vuestras visualizaciones en todos y cada uno de mis vídeos os invito a que si os ha gustado el vídeo me regaléis ese like esa manita para arriba y a que lo compartáis gracias de todo corazón y bienvenidos a los nuevos suscriptores y bueno a quienes no lo estéis yo os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso alguno eso es muy importante acuario como también lo es el hecho de que actives si escucháis algo es mi gatito que está maullando de que actives campanita en todos los vídeos que vayas viendo y con ello harás que yo tú te pueda enviar ese mensajito cada vez que yo suba vídeos o entre en vivo y en directo en este tu canal tarot tarma gitana claro que sí así no os perdéis absolutamente nada del contenido que Maribel vaya subiendo acuario os quiero deseo una semana super feliz y super maravillosa y os mando un enorme abrazo de luz besitos y bendiciones chau chau